Música Sin embargo las banquetas, vea usted, las banquetas siguen siendo un descuido. Carlos, ¿te dedicas al comercio aquí en la Alameda? Sí, vendo helados. Helados, y ahora sí, ¿te quedaste helado? Sí, mire, ahora sí nos está yendo muy mal. Muy mal. Bastante. ¿A ustedes les avisaron que iban a hacer esta obra? Sabíamos antemano, pero nunca nos vieron a decir que la iban a hacer, no sabíamos que la iban a hacer, pero no. O sea, ¿tú cómo te enteraste de que iban a abrir todo esto? Ya cuando empezaron. ¿Ya cuando empezaron? Sí. ¿Se suponía que ya se había terminado el área de la Alameda con los arreglos que se hicieron? Se supone y también duraron bastante y también nos afectó ahora con esto, imagínense. ¿Cuánto duró la otra obra más o menos, para que nos recuerdes? Como, nada ya, como seis meses, nada más. Como seis meses. ¿Y esta ya les, cuando menos les vino así, cuánto tiempo van a estar así? Según que hasta noviembre, a finales de noviembre. ¿La primera semana de diciembre? Algo así noviembre o primera semana de diciembre, pero no creo. ¿No crees? Y con Guadalupe, ¿cuánto tardaron? Y con el Puente de la Esperanza llevamos tres años. Imagínense con la Alameda, a ver qué tal nos va. Nos vamos a tener que cambiar de lugar, yo creo, por ese tiempo. Como si no pudieran pasar por otro lado. Ya es la segunda motocicleta que vemos. Oiga, la veo pues trabajando, es relativamente temprano, son las nueve y fracción de la mañana. Vende flores. ¿Le ha afectado la obra de la Alameda? Sí. A ver, platíquenos, ¿cómo le ha afectado? Pues nos bajan las ventas, no hay circulación de carros, de vehículos, y nos baja bastante las ventas. Les baja bastante las ventas. ¿Hace cuánto que iniciaron con esta obra? Tienen como una semana que empezaron a abrir todo esto de aquí. Y ya obviamente esto disminuyó. Pasaditos de una semana tienen. ¿Disminuyó el movimiento? Sí. ¿Y la venta? Sí, porque ya no hay tránsito, ya no pasan carros, ya no, pues, están muy solos ya. ¿Cómo se enteró usted que iban a seguir abriendo la Alameda? Pues, cuando estaban haciendo la obra de aquí de Guadalupe, se dijeron que iban a seguir con la área de la Alameda, pero pues todavía no terminan ni Guadalupe cuando ya se saltaron a estar acá. Primero hubieran hecho por etapas y por partes. Yo me imagino que es lo mejor que hubiera podido pasar. Claro. ¿Qué le diría a la gente que la está viendo ahorita por vale saber de vía al canal de Celaya? Pues, que no abandonen la Alameda, que de todos modos, aunque haya obra, pues, vengan, vengan a la Alameda. A pasearse. A pasearse, aunque nada más haya un lugar para estacionarse, pues, que vengan de todos modos. La señal eléctrica, por supuesto que falla. Ese señor de la camioneta ya había llegado hasta acá y se encuentra con que la calle está cerrada, de que no hay los suficientes anuncios para evitar precisamente eso. Gracias. 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 Gracias.